Ayer andaba aguitado, le comenté a un amigo, andaba bien decaído, con mi mente sin abrigo, hoy me siento destruido, me dejo ya sin mis críos, ojalá estuviera muerto, y nunca haber existido, vivimos años felices, mi esposa junto a mis hijos, muy triste es esta vida, y no encuentro ni acertijo, calmado me dijo mucho, el mundo sigue rodando, adivino que en tu vida, todo esto te irá cambiando, el ritmo que quiero mi amigo, ya me siento destruido, ni quisiera haber nacido, así no hubieras sufrido, déjame el miedo pedido, el mundo es del atrevido, tienes que ser positivo, para no sentirte afligido. Ha pasado mucho tiempo, quedó atrás lo ocurrido, encontré a una con, que me ha dado su cariño, ella me ha demostrado, respeto y amor sincero, para todos quisiera esto, para vivir sin aprieto, he conseguido mi hermano, todo lo imaginado, gracias a estos consejos, por ti todo he logrado, ya me voy súper contento, con mi nuevo cariñito, toda mi vida cambiando, hoy pa' mí todo es bonito, adiós mi amigo querido, te agradezco a tu consejo, deseándote lo mejor, en este mundo completo, ya me despido diciendo, a toditos mis hermanos, sobrinos y mis amigos, sigan su sueño adorado.